¡Buenas de nuevo! Aquí estamos con mi primer unboxing de una caja de Loot Gaming de Loot Crate, las famosas Loot Crate, pues hay una línea específica para gaming y me apunte para recibir la de abril, que me ha llegado hace un par de días así que nada, vamos a ver lo que tiene, veréis que está un poquito desordenada porque no la acabo de abrir y además es que hice un intento de grabar el unboxing y la verdad es que no sé que nadie le ha pasado en el vídeo que lo tengo que repetir, últimamente pasa mucho así que nada, vamos a ver lo que tiene bueno, de entrada ya podéis ver que la caja es bastante chula una decoración así guay y aquí lo primero que encontramos es esta camiseta de Bioshock 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 2, de hecho me parece que es el tema de este mes se llamaba Metro y eran todos juegos así en plan con temática urbana así que de Bioshock viene esta camiseta vamos a dejarla por aquí que más tenemos por aquí, tenemos un gorrito un gorrito con el logo Stars en un momento aquí Stars, Raccoon Policía y este gorro es de el juego Resident Evil la verdad es que no soy muy experto del juego Resident Evil pero sé que tiene que ver con eso la verdad es que es chulo, además yo llevo gorros este me parece que me va a ir un poquito justo porque yo soy un poco cabezón pero bueno, no pasa nada así no así no se me huelan los pelos vamos a dejarlo por aquí vamos a ver que más tenemos atención que tenemos un reloj un reloj de Mirror's Edge Catalyst que más viene de una manera un poco curiosa con la protección esta vamos a ver es que es bastante chulo y bastante original porque no parece tener pantalla atención si aprietas si aprietas te muestra la hora y si aprietas aquí de abajo te cambia a ver un momento lo voy a sacar de aquí si perfecto si aprietamos en medio nos muestra la hora evidentemente no está en hora y si volvemos a aprietas a ver la hora está al revés el día los segundos lo curioso es que no se ve demasiado bien bueno, así sí que se ve pero en directo lo tapa un poco el dibujo del ahora que es bastante chulo pintando aquí a ver qué tal la verdad es que queda muy guapo además se da el pego parece que sea de mentira hacer así hay que pillarle el punto a esto de ahora cambiar la fecha aquí los segundos no le veo mucha utilidad o sea básicamente hora y día bueno para qué queremos más me voy a dejar puesto un momento me hace ilusión me ha gustado mucho el reloj este ahora mira además ponía aquí en el cartón pone presia o sea ya te da ya te da una pista si no eres muy rápido pillando estas cosas qué más tenemos aquí tenemos un pin metálico de temática metro muy chulo la verdad yo no utilizo pins nada más pone metro abril 2016 no sé si se llegará a ver no creo que pueda enfocar ahí estamos metro y abajo abril 2016 o sea es muy chulo tío muy chulo y tenemos aquí una cajita de The Division que gran juego aunque si no se espabilan se va a morir no sale nada y dentro tenemos esta réplica de un arma pero que tiene truco amigos porque no solo es una réplica del arma que es bastante bastante chula si es que si no que atención es un USB es súper original lo que pasa es que es un poco armatoste para llevarlo encima la verdad yo llevo un USB en el llavero pero claro evidentemente es la mitad que este ahora para tenerlo en casa además se me parece que es de 16 GB el USB no os lo perdáis porque normalmente estas cosas así de regalo no si lo metemos al derecho casi mejor de regalo no tiene mucha capacidad dirigida pero está mal no está nada mal dejamos por aquí también y lo último ya tenemos es esta placa a ver un momento voy a quitar la banda esta de Fallout Metal Art Print de Fallout 4 y aquí tenéis a ver si lo enfoca es muy chulo esto como decoración para la habitación o para el piso mismo tiene aquí un par de agujeros unos bordes bueno de hecho tiene cuatro o sea también se podría clavar en algún sitio muy chulo y creo que ya está lo último que hay por aquí es el folleto el folleto si lo pongo al derecho mejor el folleto del tema de la caja Loot Gaming que hace una descripción de lo que había ah bueno también te enviaban un código para descargarte un skin para el arma en The Division pero aquí me parece que ha habido algún problema porque me llegó el mail con el código nada más pedir la caja lo probé en ese momento y no funcionaba y lo probé cuando me llegó la caja y me ponía que la promoción ya había expirado así que bueno estoy a ver si me hacen un poco de caso pero bueno si no tengo el skin tampoco me voy a morir aquí va describiendo lo que tenéis en cada uno aquí se supone que en algún sitio debería ah ves aquí dice que es de 16 gigas no se ve bueno me creéis si no se ve 16 gigas tenemos el reloj The Mirror's Edge tenemos el gorrito de The Stars The Stars of the Stars Resident Evil Stars Beanie no está mal la metal metal print de Fallout 4 y vale lo último es la camiseta de Bioshock la verdad es que es chula pero bueno ya he podido comprobar porque lo he mirado que me da pequeña y es que las tallas de esta gente me parece que no no coinciden con las nuestras pero bueno aquí tenéis el pin y había un epic drop para 20 de los que pidieran que son esto que sale de Astro los el valor total dice que son más de 6.000 dólares o puedo decir que se refiere a todos y es un juego y es un juego de auriculares y el amplificador la verdad es que son dos pepinos pepinos también te digo que si no eres DJ quizá no hace falta y por último a ver si me hubiera tocado ya la mar de contento por último unas fotos de gente que compra las cajas y que tiene habitaciones a rebosar de miles de cosas espero bueno yo no creo que llegue a tener las mismas cosas pero oye todo llegará así que nada espero que os haya gustado lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado si os ha gustado like y suscríbete mira mi reloj hasta la próxima